Miren nada más, ¿quién llegó con nosotros? Tú me dices cuando estemos al aire, Galileo. Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Canal, avísame. Ya estamos al aire. Perdón, perdón. Dijeron cinco, cuatro, tres, dos. Disculpenme. Ahora sí, si quieres, prosigue, prosigue. Gracias. Ariel Miramontes, Adrián Uribe, nuestra queridísima Carmen Salinas, que ya sabe que es nuestra May, que la adoramos. Ellos vienen a platicarnos sobre la nueva serie, como ya nos vieron, nosotros los guapos, que estará muy pronto disponible por Blink el próximo 19 de agosto. Este viernes, Gaby. Platícanos qué vamos a ver en esta serie. Que no van a ver estos muchachos, me hacen ver mi suerte. Yo soy la dueña de la casa de Western. Doña Cuca. Sí, doña Cuquita. ¿Me puedes decir Cuca, Cookies o Refugio? O la cucaracha también. O la cucaracha. Así me dicen estos infelices. ¿Cómo les permites? Y no me pagan, y van, noto todo lo que me deben. Igualados. Me deben una concha, un bolillo, me deben unos huevos estrellosos. ¡Ay, doña Cuca! Ya está, nos va a cobrar, nos cobra hasta el sopeado de bolillo, el café con leche. ¡Ay, doña Cuca! Todavía que le estamos haciendo el favor de vivir con usted, porque la neta no es por nada, pero usted ya hasta había encerrado. Ay, Dios mío, seguramente. Sí, doña Cuca, ya se andaba mosqueando en su casa, si no le llegamos a inyectar juventud a su vida, estaría bien triste. De verdad. Sí, nomás andan ahí coqueteando con la rosa. Ah, ya, ya, Cuca, no pienso. Aquí, mira cómo nos está quedando haciendo quedar mal ante la televisión nacional. Y cómo me gastan agua, cómo me gastan agua. Siquiera se bañaran. ¿Les podemos decir algo, Gales? A ver, es que el Víctor les quiere... Diles lo que te gusta que vas a decir. Mira, es de que yo te voy a decir una cosa, yo siento que en la televisión mexicana ya se ha faltado una serie, fíjate, estaban nosotros los pobres, nosotros los ricos, nosotros los nobles, y nosotros los guapos estábamos desperdiciados. ¿Dónde quedan? Nos están indiscriminando nomás por lo mismo antes mencionado, y no se van. Y ahí está una serie hecha, así tipo en cine, que la gente va a ver algo bien bonito. Mira, en la misma camisa que traigo, puesta. Ah, no manches. Mira, nuestro refresco con cocote, una cosa. Ay, caray. Este, ahí, el Rafael Inclán fue a hacer unos... Hay artistas invitados por capítulos, así bien famosísimos. Oye, el Víctor sigue con el microbus. Sigo con el microbus, pero después ya, pues tengo que buscar cada capítulo, nos metemos a chambear de algo nuevo. Tenemos grandes artistas y el burro barraquín, que también fue. 18 capítulos. 18 capítulos. Si no, no me equivoco a más. Imagínate, ahí con... ¿Es corta? Sí, este, ¿se te hace corta? No, no sé, ¿cuándo qué? Pero pues a menos... No, está que corta va a tener un tamaño, un buen tamaño. Ya los he espiado yo cuando se está vallando. ¿Qué pasó? Es que está diciendo que si la tienes corta. No, no, no. ¿A poco choca sus carritos? No, pero qué decir con sus respectivas muchachas. Bueno, cabe mencionar que contamos con la enigmática participación especial de la bellísima Maliyana y Marín como Rosita, que también fue su compañera de ustedes. Claro, también estuvo con nosotros. Trabaja bien bonito. Sí. Trabaja bien bonito. Está bien bonito. Está bien bonita. Está bien bonita. Gracias por ver el video.